Tipos de jugadores en Among Us, modo recopilación, parte 3. El jugador que recorre el nuevo mapa. Buenas tardes con todos colegas, como vieron en el título, hoy me toca darle un recorrido salvaje al nuevo mapa. Empezamos con el arsenal que están viendo ahorita mismo, aquí podemos encontrar armamento y munición de todo tipo. Esta es la cocina que sirve para cocinar XD, podemos apreciar un excelente acabado con mayólicas blancas. Este es un pasaje que nos llevará directamente a una especie de balcón de madera. Aquí podemos apreciar absolutamente nada, solo es venir huevear y campear como ratas. Sigamos sigamos sigamos, pasaremos ahora por el salón de retratos puros pendejos están en la pared. Llegamos a seguridad, y como pueden observar esta zona es muy grande, tiene hasta balcón personalizado. Ahora le daremos una chequeada a las cámaras. Full HD como debe ser, suficiente sigamos con nuestro épico recorrido. Estamos pisando ahora el futuro cementerio de tripulantes. Lamentablemente para los impostores no hay una alcantarilla por donde escapar jajaja me río. De todas maneras electricidad será un pantano de cadáveres, ya lo sabremos muy pronto. Pasamos ahora a la morgue. Dos pinches camitas para tantos cadáveres no me jodas. No hay mucho que apreciar en este basurero. Sigamos sigamos. Recomiendo que el almacén sea un buen escondite para los novios gastrosos y demás personajes despreciables. Aquí vengan a tortear todo lo que quieran. Esta es la ventilación por si acaso. Bueno salgamos de esta zona, y sigamos con este tour exclusivo. Este es el baño que desafía las leyes de la física. Con tal que uno pueda cagar tranquilo no hay problema. Entramos ahora a la zona de entretenimiento. Villar y dardos a disposición del público. Y para los eruditos como mi persona, esta sección debería ser un paraíso terrenal. Sigamos sigamos. Pasamos ahora a la zona vacía. Aquí podemos encontrar una escalera y abajo una alcantarilla. Es un callejón sin salida para los tripulantes. Ahora le meteré una transición y nos teletransportaremos a la sala principal. Esta es la sala principal pero ahora nos dirigimos a una zona que no tengo ni puta idea de su nombre. Para abrir esta puerta necesitamos pasar la tarjeta como lo voy a hacer. Aprendan bien novatos. No hay nada interesante en comunicaciones. Vámonos para otra sección de inmediato. La cabina es muy amplia y podemos observar una silla celeste y una alcantarilla. Regresamos por donde vinimos para ir a otras secciones no recorridas. Síganme los pasos. Buenas tardes colega. Con permiso. Sigamos sigamos. Y llegamos a la sección más importante de todos. En esta bóveda se encuentran los objetos más valiosos de todo el universo. Bueno ahora estamos a punto de subir por la escalera más larga de todo el mapa. Mientras subo esta madre el impostor ya me mató 50 veces jajaja. La sala de reuniones es la última sección que faltaba recorrer. Vamos a hacer una tarea para relajarnos. Mejor no. Les explicaré brevemente cómo tocar la alarma para que no se confundan. Más fácil imposible. Eso sería todo el recorrido exclusivo de todo el nuevo mapa. Los dejo con el último repollo gracias de nada. Potasio. Oye celeste si te podrías apegar un poquitito más me ar... Te dejaría cojo basura. Fue potasio. No creo que sea potasio. Te juro que fue potasio votemos por ella. Muy bueno con arro blanco. No se diga más. ¿Cómo? ¿Muy bueno? ¿Con arro blanco? ¿O taxio? El argentino. Cha estoy hasta la porr**a que cho sea siempre impostor che. Che y vos que hace aquí tonteando che. No te entiendo nada che. Mejor te aniquilo che. Ahora cho reportaré tu cuerpo y me haré el cojudo che. Brasil decime que se siente che. ¿Qué pasó celeste? Yo no he visto nada che. El cuerpo estaba en electricidad che. Bueno si tú lo dices. ¿Me entendés o no che? Claro no soy burro. Entonces me bancas o no che. Para mí que es el celeste. Vos decís pendejada sobre mi pelotudo che. Si debe ser el celeste. Está bien sospechoso ese güey. Pechón no soy el impostor boludo. Enténdelo de una vez che. Tranquil de a mi guillete a cel... Gracias che. Así no hablan los argentinos pelotudo. Así no hablan los argentinos pelotudo. Te reto a que mates a alguien y culpen a tu compañero. Muere basura. Naranja. ¿Quién? ¿Qué viste? Yo no soy pendejos. Mató al blanco. Impostores dejen hacer tareas carajo. Te vieron. Relojito por Diosito. Él no dice si no eres Cecil. Si me votan pierden. Yo lo vi y no reporto. Creo que es el celeste. No pendeja. Espero que mi sacrificio valga la pena. El malentendido. ¿Quién lo mató? Tu vieja. Perdón como dices. Fue tu vieja pelotudo. Aprende a respetar estúpido. Yo no me estoy metiendo con tus seres queridos. Yo no fui mi... Estaba haciendo la tarea. Ja 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 lo siento. Entendí otra cosa. Ok. Entonces ¿Quién fue? Tu mamá. Puta madre otra vez me están jodiendo. Yo no he sido carajo. Ha sido la cloaca de Twitter. El que se hace pasar por un famoso. Cuanta carne fresca para llevar tenemos aquí. Oye ¿Tú eres el verdadero AuronPlay? AuronPlay eres tú. Madre mía el AuronPlay está aquí. Eres Auron de verdad. Hola chavales. ¿Qué tal estáis? ¿Eres el verdadero AuronPlay? Así es chavalina. A ver demuéstralo. Todo bien, todo correcto y yo que me alegro. Sí, 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 sí. AuronPlay mándame un saludo porfis. Soy tu fan número uno. Auron ¿Qué puedo hacer para que me saludes? Dame el número de cuenta de tu mamá, su contraseña y nombre completo. Y te saludaré de inmediato. No se diga más. ¿Cómo que el número de cuenta de su mamá? Tendrás tu saludo en mi próximo video. La rata de alcantarilla. Hoy es un nuevo día para ser una rata. Aquí estaré seguro de todo mal. Eso es lo que tú crees basura. Recargaré la batería un ratito. Modo rata actívate. Madre mía, un cuerpo lo reporte. Sobre tu cadáver basura. Recargaré la batería otro ratito. Modo ultra rata actívate. Mira hijo, aquí hay un cadáver. El cadáver eres tu basura. El que toca la alarma y se larga. No hay nada más placentero que joder a los demás. Todos ustedes me la recontrapelan jajaja pendejos. Se prenden en respetar Persevera amigues. De seguro se fue a comer chicharrones a basura. La que puede puede, y la que no, critica. De seguro se fue con la otra. Calla pendeja. ¿Y ahora por quién votamos? Por la huérgulera. Me iré a comer un pollo vegano. El que muere por ver las cámaras. Entro o no entro, entro o no entro, entro o no entro, entro o no entro. A la verga me arriesgaré. ¿Qué tal compañero alguna novedad en las cámaras? Por supuesto que sí, pero si me echas un ojo te lo agradecería. No se diga más. Tres ojos ven más que dos jejeje. Muere de un chinján de pacotilla. La puta madre confié en ti y me mataste basura. Pero igual le daré un ojo a las cámaras. El reencuentro de los amigos. Mató a uno más y ganamos la partida. Tú serás mi última víctima. Ja 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 ja, ganamos mi pana. Maravillosa jugada carnal, los matamos sin piedad. Jejeje si, somos el duro perfecto de impostores. Muy cierto, hemos jugado como 5 horas seguidas ¿no? No me fijo en la hora bro, solo me divierto. Tú si sabes. Oye bro, ¿cómo te llamas en la vida real? Jorge para servirte, ¿y tú cómo te llamas? Armando Bronca Segura, un gusto conocerte men. Igualmente bro. Pásame tu Discord para jugar otro día. Claro men, ahorita te la paso. Pero rápido bro, no se vaya a desconectar el set. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Armando eres tú? Jorge. Al fin te encontré después de 5 años amigo. Siiii, y por fin, hasta ya tienes un bellísimo hijo amigo mío. Igualmente bro, no sabes cuánto te he extrañado. Amigo mío hoy es el mejor día de mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! El que se gana tu amistad y luego te mata fácilmente Este es el lugar secreto para esconderse amigo Aquí el impostor no nos encontrará nunca Pucha que bueno eres colega Más personas buenas como tu por favor Escóndete nomás con toda confianza Si 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 Ahora tu compañero Aquí estaremos sanos y salvos No debes preocuparte por el impostor Escóndete más que se te ve el hijo ¡Gracias! Confié en ti basura y me mataste sin misericordia alguna Maldita escoria el infierno te quedará chico Hola bonita te puedo hacer compañía Bien sobrada la pendeja Me sé un escondite para escondernos del impostor Eso si me interesa jejeje ¿Por dónde más o menos queda ese escondite? A la vueltita nomás seguirme rápido debes Vamos rápido entonces amigo Sígueme los pasos querida amiga Ni 5 minutos y ya son amigos estos infelices Por aquí por aquí es detrás de esa roca enorme Parece buen escondite tienes buen ojo para esto compañero Aquí pasaremos desapercibidos no nos encuentra ni tu vieja Ja 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 encima eres gracioso reconch*** de tu madre Esta compa ya está muerta nomás no le han avisado Fue un susto conocerte bruja maldita Fuera mierda Ja 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 eso te pasa por mamona y malcriada ja 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 Sobate nomás El que tiene muy mala suerte Nada por aquí nada por allá seguimos buscando un buen escondite Bien ya lo encontré Esconderse como rata y no hacer nada es mi debilidad Campear les dicen otros Desde kilómetros te huelo pinche rata pendeja Noo puta madre que salado mi cuerpo quedó escondido joder A esperar que venga algún tripulante y encuentre mi cadáver nomás Que miras subnormal reporta mi cuerpo rápido Reporta No hay nada aquí mejor me largo Pinche inútil más estorba que ayuda Seguiré cuidando mi cadáver nomás a ver quien llega Allí viene uno se ve que este es inteligente Reporta mi cuerpo colega no la hagas larga Aquí no hay nada mejor me largo de inmediato Amare estos pendejos dan cólera carajo Seguiré esperando nomás Hay un cuerpo escondido en esa antena reporta la pendejo Aquí parece que no hay nada mejor me largo Y ahora quien carajos podrá ayudarme Yo el chapulín colorado Madre mía me puedes escuchar no lo puedo creer Mi cuerpo está escondido en esa antena colega Parece que no hay nada aquí mejor me largo La puta madre me troleaste basura Los recontra pendejos Esta es la clave para jugar amigo mío Bien carajo la haremos linda Ya tu sabes la estrategia bro Cambio y fuera Esta partida aunque me maten ya la tengo más que ganada No se ni para que carajos hago tareas Igual voy a ganar jajaja Al menos tengo que hacer la finta para que digan que es una partida normal Pero si supieran que haremos trampa Nos ganearían del juego para siempre xddddddd Calla papulínse Fue Barbie me mató en comunicaciones amigo Lo funaré a tu nombre compañero Gracias ¿Qué ha pasado? ¿Quién ha reportado? Ya te jodiste Barbie mi amigo te funaramo jajajaja Yo reporté pero no vi nada de nada Habla pues mierda Jajajaja fuiste tu pendejo Eso es jejeje demuéstrale quien manda carajo Pruebas de que fui yo Lo mataste en comunicaciones y después reportaste tú mismo no te hagas el gil Algo que decir antes que te funemos Barbie El karma existe basura y tú la pagarás carísimo Jajajaja a llorar al río pendejo Jajaja ya lárgate cochinada La justicia divina se encargará de castigar a esos imbéciles Jajaja bien ahí batería la hicimos linda como siempre Seee juguemos otro si quieres Toma el código para que entres Ya estoy entrando Vale amigo Hemos detectado que estás haciendo trampa Maldita es con la basura humana No tienes honorito de puta Tú y ves en la bloqueada por los siglos de los siglos amen El jugador que usa mods Tipos de mods en Among Us Aquí de lo más normal del mundo siendo un gorgojo con patas grandes Muere garrapata Pero que carajos no reporta debe estar AFK Gracias a este mod de Sonic puedo meterle turbo con todo Observa y aprende novato Mentira solo es la edición jejeje disculpa la molestia Pasamos de ser una rata de colores a un conejo cuernudo Excelente decisión Hace calor no colegas Se condenó solito esa porquería Es el rojo señores y señoras Tengo un olfato muy avanzado Nooooooo Calla rata Jajajajaja basura Me saludas a Alicia en el país de las maravillas Ahora le daremos la bienvenida a Gasparin damas y caballeros Gasparin ya puedes salir de tu agujero Sal de una vez pinche retrasado Ahora deleitanos con tu corrida de Rocky Balboa Ya corre de una vez puto retrasado Eso es todo Gasparin puedes hacer lo que sea Y por último y no menos importante Les presentamos al Stickman Cabezón Cabezón demuéstranos lo que sabes hacer Mira y aprende humano culero Yo soy un prototipo super avanzado El mejor mod que puedes tener El jugador todoterreno Yo soy un jugador ejemplo Que hace toda su tarea Vigila bien las cámaras Y es un buen detective Informe de la situación Después de hacer mi tarea me fui a ver las cámaras Y vi a Morado pasar por el pasillo muy sospechosa Entonces Según mis cálculos y los indicios encontrados Fuiste tu pendeja No se diga más El jugador que te mata por rencor Calla piconazo Siempre pierdes jajaja Cuando te mate bailaré sobre tu cadáver naranja Estás medio sospechoso celeste Tranquilo no pasa nada Deja de seguirme culero Jajajaja lo cumplí cara Jajaja basura Lo mate y baile en su cadáver muajajaja Pero igual te irás al más allá pendejo Lo disfruté como no se lo pueden imaginar El próximo video será tipos de alumnos 13 Porque el destino así lo quiso Saludos cordiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!